Hoy viene al canal una nueva review, un nuevo portátil con pantalla táctil, alta resolución y oye, pues seguramente a nadie le dije indiferente este LarkBook X de Chewy si lo quieres conocer, quédate, que comenzamos Pues sí, lo llevo probando en torno a las 3 semanas, os puedo dar ya mi opinión personal después de ese uso y deciros que lleva un Intel Celeron, el 5100, 8GB de RAM, DDR4, 256GB de unidad de estado sólido no es el más potente y quizá pues por donde vivas te puedes encontrar algo mejor de hardware con un Intel i3, un Intel i5, un AMD por 40, 50, 100€ dólares más y pueda ser una mejor alternativa aunque sea buscando portabilidad, diseño construido en metal, que tenga teclado retroaluminado la pantalla táctil con alta resolución puede ser también una opción aunque imagino que más adelante este se pueda encontrar ligeramente más económico con algún cupón de descuento, pero el precio te lo diré al final del vídeo Bien, como digo, diseño metálico, buena construcción, robusto, lo abres con las dos manos por cierto, porque con una simplemente no puedes abrirlo y te encuentras un teclado con buena pulsación, silencioso, no hay lector de huellas, eso sí y contamos con un trackpad muy generoso también, con el botón izquierdo, el botón derecho para hacer scroll en páginas web, para moverte por todos sitios, lógicamente los marcos de la pantalla muy aprovechados, sobre todo los laterales en la parte de arriba tenemos un pequeño marco con la cámara frontal que luego te diré qué tal funciona y abajo el logotipo de Chewie con esta pantalla de 14 pulgadas un panel 2.2K que lo llama Chewie en resolución 2240 x 1400 IPS en radio 1610, que me gusta mucho el color y ese efecto cristal que te puede dar una intensidad un poquito mayor por si fuera poco tenemos el teclado retroiluminado, que esto viene bien para trabajar también en condiciones de baja luminosidad y luego en cuanto a conexiones, pues en la parte derecha tenemos un conector USB A, también el YADR 3.5, el slot para tarjetas microSD y en la otra parte el conector de la corriente que es así circular, aunque también se puede cargar esta batería de 38 vatios hora de 40 vatios con el conector USB C mientras en lo que es la base tenemos las cuatro patas de copa antihilizantes típicas un doble altavoz y luego una tapita con dos tornillos donde ahí se encuentra la unidad de estado sólido de 256 GB todo esto en un peso de alrededor los 1400 gramos por lo demás tenemos Bluetooth 4.2, también Wi-Fi y te voy a mostrar todo cómo funciona, tanto la pantalla, la resolución, si va bien en 1080, en 4K 60F por segundo el rendimiento de juegos de este pequeñín, de este Largbook X de Chewie Bueno empezamos a ver un poquito este Largbook con Windows 10 precargado no me ha salido ningún mensaje de falta activarlo ni nada por el estilo y aquí pues tenemos esa pantalla táctil que es una de las cosas que más me gusta sinceramente que te puedes mover por todo el entorno, sobre todo para hacer scroll, por abrir algunas páginas, cerrar alguna ventana todo esto así de manera táctil, pues viene también muy bien aunque tampoco es una cosa necesaria creo yo en un portátil o al menos a mí me lo parece y también tenemos esos 256 GB de estado sólido, de unidad de estado sólido pero que nos deja realmente unos 237 y no está particionada, cosa importante también y no se le puede expandir, lo que sí puedes hacer es ponerle un disco duro externo a través del conector USB-A y las funciones pues las de siempre, tenemos Windows 10 precargado aquí personalizar, bajar temas, cambiar la fuente, cambiar también el modo oscuro, el modo clarito pues la resolución de la pantalla también, aunque sea 1080 pero puedes bajar o poner de otra forma, aquí puedes incluso ampliar el texto esto como en cualquier otro portátil, 2240 x 1400, un poquito más de Full HD aunque yo pues para que dé un mejor rendimiento lo pondría en Full HD pero bueno yo siempre lo he dejado al máximo que dice también que es recomendado y luego ya pues el tema de la luz nocturna, la multitarea es un ordenador rápido en cuanto a tiempos de arranque, de carga pero sí que es verdad que a la hora de abrir juegos, todo ese tipo de cosas es más le pesa el culo, lógicamente no es tan rápido, no está pensado para eso y no tiene tanta potencia para moverse en ese tipo de situaciones por ejemplo tengo por aquí el CPU-Z también intenté otro día pasarle lo que es el Cinebench que tengo por aquí y pues tarda bastante tiempo, se queda colgado y al final pues no lo pasé lo tengo por aquí pues básicamente para nada porque no pude completarlo esta prueba nos mide un poquito el rendimiento y aquí pues el CPU-Z nos dice que tenemos este Intel Celeron construido en 10 nanómetros, la placa base, también la memoria 8 GB de DR4 la gráfica que está integrada como no puede ser de otra forma y luego pues también tema de batería que tengo aquí siempre bajo esta aplicación, este programa que me gusta bastante para medir un poquito la batería, el Battery Bar que pues bueno aquí veis que el Full Runtime me dice que nos puede aguantar unas 4 horas y cuarto, lógicamente depende yo hice el otro día, hice una prueba y aquí veréis una captura de pantalla que me hice unas 4 horas y 10 minutos esto en reproducción continua en YouTube y con un volumen al 20-30% o sea que te puede aguantar pero si te pones a jugar, si te pones a ver páginas web si te pones a ver cosas, no sé, activar la cámara y hacer una videoconferencia pues la batería baja notablemente y probablemente te llegue hasta las 3 horas de autonomía como mucho esto puede ser mucho o poco depende si usas de seguido o si pues estás media hora con él cierras la tapa, te vas y vuelves a apiarlo dentro de dos días también es verdad que si lo apagas así tal cual con la tapadera es decir, si bajas la pantalla así lo dejas en stand-by la batería también se entrena bastante se consume es decir, que aunque no lo toques te puedes encontrar que dentro de dos días pues no tengas batería es también una cosa importante que lo apagues directamente desde el menú de inicio y luego también pues he cargado alguna página por ejemplo el Twitter que una cosa que no me gusta bueno, en la página web del canal por ejemplo que al hacer scroll para arriba o para abajo como no lo hagas recto como lo hagas un poco de lado ya amplias la página o la disminuyes hay que llevar un poquito de cuidado porque a lo mejor estás avanzando retrocediendo o subiendo o bajando mejor dicho y puedes ampliar lo que es la noticia esto me ha pasado bastante aunque aquí no saldrá esto es como cuando llevas el coche al taller y tiene un ruido y no te lo hace pues exactamente igual pero bueno, la verdad es que la fluidez es buena para este tipo de cosas de consultar páginas de navegar es para eso para Ofimática para todo este tipo de cosas para consultar tus redes sociales el Twitter, el Instagram aquí puedes ver un poquito cómo se comporta a veces le cuesta cargar un poquito las noticias o las imágenes pero bueno, también es verdad que voy a hacer una prueba de Speedtest que es la prueba de velocidad del Wi-Fi yo estoy alejado alejado de mi router unos 10-15 metros y tengo fibra óptica en casa de unos 300 mega simétricos vamos a ver la prueba aquí y también la voy a comparar con el Google Pixel 6 Pro ahora mismo bueno, aquí lo puedes ver pin 19 bajada a 149 subida a 161 y si lo comparo con el Google Pixel 6 Pro que lo estoy haciendo actualmente pues ahí podéis ver la diferencia que prácticamente el doble 300 de bajada y 243 de subida o sea que aquí también hay alguna diferencia aunque los tengo gastados a la misma red y lógicamente me he esperado a que termine esta prueba y luego hacerla aquí y hay una diferencia importante en las mismas condiciones otra cosa importante es la calidad de la pantalla es uno de los puntos que más me gusta tanto en ángulos de visión sí que es verdad que el brillo si lo sacas en el exterior se queda un poco justo pero voy a ponerlo al máximo ahí está e incluso se puede llegar a quemar con el fondo blanco ahí lo veréis un poco quemado pero voy a bajarlo algo más yo creo que está bien suficiente para verlo en cualquier condición y buena resolución ya os digo el color es una pantalla que bueno este vídeo por ejemplo está en 18 novenos el formato por eso se ven más franjas en horizontal en color negro pero está también en 60 fps que esto a veces este tipo de portátiles con este Intel Celeron en su interior pues le cuesta cargar va como traqueteado va muy trabado y aquí podéis ver que está en 1080 a 60 fps o sea que la imagen va fluida tampoco he tenido problemas de ese tipo como he dicho y bueno si ponemos un vídeo en 4K a 60 fps reescalado pues ¿qué puede ocurrir? pues a lo mejor que tarde algo más de cargar el vídeo que no vaya tan fluido pero voy a cargarlo un vídeo así genérico en 4K a 60 fps HD Rital y todo eso para ver cómo lo carga acabo de poner la pantalla a lo completo y fijaos le cuesta le cuesta bastante a veces sí que tiene tramos de que va muy fluido pero si otro se para se entrecorta y bueno pues si lo queréis ver en 4K vídeos pues mejor pillar otro ordenador porque ya veis que la barra y el tiempo incluso pues le cuesta cargarlo también debido imagino a ese wifi a esa diferencia que he visto anteriormente con el Google Pixel 6 Pro a nivel de velocidad también prueba de audio por ejemplo Heroes Tonight el sonido no es lo mejor siempre pasa en este tipo de portátiles vamos a ponerlo al máximo volumen vamos a darle a tope un sonido plano muy distorsional al máximo pero con los bajos prácticamente ausentes pero sí que es bastante alto no es el peor que me he encontrado sin duda en un gadget de este tipo otra cosa que suele ser bastante horrible en este tipo de portátiles es la cámara cámara situada aquí pequeñita disimulada en el marco que bueno pues aquí nos va siguiendo el enfoque tenemos también posibilidad de hacer algún vídeo no es tan mala la verdad pero no está definido sale como si estuvieras grabando de noche con baja iluminación en cualquier móvil de 100 euros pero al menos te permite hacer alguna llamada así videoconferencia y tal desde aquí luego el modo vídeo una cámara que es sencillita para lo que es una cosa que va a ser importante es el Word el Excel el OpenOffice que es el mismo al fin y al cabo y pues aquí podéis ver vamos a escribir por ejemplo hola que tal estáis y voy a poner una ñ porque ya sabéis que se ponen en la tecla punto y coma aquí para este tipo de cosas para PDF para Word para Excel para Ofimática en sí para navegar para nuestras redes sociales para todo multimedia pues un ordenador bastante apañado ahora bien para juegos se nos queda bastante justo los tiempos de carga como digo son bastante lentos me he bajado los juegos que hay en Microsoft Store tampoco he probado de Steam ni de Xbox con el Pass ni nada por el estilo porque lógicamente esta gráfica es para lo que es y el procesador va a rendir lo que rinde aquí está con gráficos predeterminados se ve algo pixelado y fijaos que cuando lo doy para la izquierda pues a veces tarda en reaccionar y esto antes pues a veces me va bien me ocurre tranquilamente sin tanta latencia sin tanto lagueo y otras veces pues cuando tengo algo abierto como es el caso de un vídeo en 4K por ejemplo en el navegador pues me va de esta forma me va un poquito más traqueteado como veis y la jugabilidad pues pasa a un segundo plano porque es bastante horrible poder echarse una partida y más aún por ejemplo si el juego es de disparos algún Call of Duty o alguna cosa de estas pues la jugabilidad el juego en sí pues te llega a aburrir porque lógicamente no puedes atinar a disparar a la cabeza o donde sea pero ya os digo que si lo tenéis todo cerrado si no tenéis nada abierto pues podéis tener una jugabilidad más o menos tranquila sin tocar los gráficos también es verdad que cuando ya es un tiempo jugando o dando la exigencia al procesador esta parte izquierda donde tengo la mano al mismo puesta pues se calienta un poquito tampoco en exceso pero bueno si lo pones aquí y tienes fresquito te calienta un poco y solo me quedaría deciros el precio actualmente este LarkBook X en la página oficial de Chewy está en unos 400 euros o unos 455 dólares que como dije al comienzo del vídeo pues quizá en tu país donde vivas puedes encontrar un ordenador nuevo de segunda mano con un Intel i3 o un Intel i5 o un AMD por el precio igual o por 50 o 100 euros dólares más al cambio esto ya es a valorar si te interesa la pantalla táctil esta resolución tan alta este credo retroluminado el acabado de metal que es portable aunque pesa un poquito 1,4 kilos y por mi parte nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido también me importa tu opinión aquí debajo de los comentarios y si aún no lo estás suscríbete al canal pues a qué esperas suscríbete activa la campanita y te espero en el próximo hasta luego